Are pets the new kids? Yo para mí tengo... ¿Tú qué tienes? Tengo un plan de cuatro pasos, ¿vale? Oh, ok, ok. Cuatro pasos. Guys, tomad notas. Take some notes, guys. Tomad notas. He dicho esto a cuatro pasos. Y creo que funciona, pero no sé todavía. ¿Y ahora qué paso estás? Pues es que... No, cero. Vale, el paso anterior. Si tengo un pareja... Una pareja, sí. Una pareja un día. Quiero primero comprar una planta con ellos. ¿Crees criar una planta juntos? Y si podemos mantenerlo viva. Después compramos un gato. Adoptamos. Y adoptamos. O puedes comprarlo, pero... Adoptamos un gato y tienes que cuidarlo como tarde comida, pero no tienes que ir afuera, ¿no? O sea, bastante independiente un gato. Pero después un perro que, you know, cuesta más. Tienes que salir a... ¿Cuánto tiempo... ¿Tiene que tomar cada fase? ¿Cual cada fase del proceso? ¿Cual los planes? No sé, no sé. ¿Un año? ¿Six meses o un año? Sí, más. ¿Per fase? ¿Per periodo? Bueno, vamos a tenerlo hasta un año. Después, si podemos hacerlo todo, estamos listos para tener hijos. También quiero casarme y tal, pero otra cosa. Ah, vale, vale. Entonces sería un año planta, un año gato, un año perro y un año... O sea, a los cuatro años te casas. A los cuatro años te... Soy... So, it's a four-year relationship, ¿no? It's a four-year... A mí no me ha pasado todavía. Pero lo he dicho a mi primo, que es más joven, pero no es el que se casan más antes, ¿no? Claro, claro. He dicho esto a él y su novia y dos días después o algo, ese mismo fin de semana, cuando estaba por ahí en su zona, compró una planta y la novia publicó esto en su historia en Instagram. Estaba la prima, la otra prima y yo, mira que han comprado una planta. Claro. Después, ahora, después de un mes, se compraron ya un gato. Ay... Creo que están siguiendo mis pasos. Sí, 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 oye. Empezando algo, no sé. Oye, no es mala teoría, ¿eh? No es mala teoría. Esa es buena hipótesis, ¿eh? Creo que puede funcionar para... No lo he intentado todavía, pero... Y no, tal vez un cactus, primero. Pero... Otra planta. Las moscas... Mascotas... Mascotas. Mascotas. Las moscas... Oh, mascotas no son los mismos de niños. Sí, verdad. Para cuidarlo. Sí. Pero eso fue un paso, ¿eh? Pero sí. Es un bombón, ¿eh? Claro. Mira, esto nos va a gustar. Fijaos en esto. Esto es un artículo que he sacado de... Ya, me imagino. Esa es la población de... Es que, you know, maybe people that don't have... Dogs have cats or something. I say in Spain we have 12 millones de dogs. 15 millones. Look, almost... De mascotas. ¿Solo perros? 15 millones. De mascotas frente a 6 millones... De niños menores de 15 años. Ah, vale. ¿Qué? Esto significa... ¿Entendés? ¿Entendés? No. There are... In Spain there are 15 million... 15 million pets... But only... 6,5 million... 15-year-old kids. 15-year-old kids. Or younger. Or younger. Yeah. So they're... They're pretty much saying that there are twice as many... Pets. Pets than 15-year-old kids or younger. In Spain. Yo no... Nunca tuve perra. I never had a dog. I don't know. I mean, I like dogs. When I go... When I hang out in my friends' places or whatever... In an apartment or whatever... And they have it... I love being around the dog and playing with the dog. But I don't know. I just never thought of having a dog. I would want a backyard with a dog. For me, I mean... I feel they walk them at least a lot, but... Because they have small apartments. But to like... I feel like... To me, I do not want to do the work of like... Going down an elevator and up an elevator... Like three or four times a day... Just to like the dog go to the bathroom. You have to. That's the thing. It's a big responsibility. And also money. And money. Because... Listen. I have this friend, Chimo. He's a philosophy teacher. He loves... He used to have a dog called like him. Actually, I call him Chimo because of his dog. And the dog died. And of course... At the end, he left... He got very sad. Y dice que ya no quiere tener más perros nunca. He never wants to have any more dogs. Porque para él es muy duro. Aparte, dice que se gastaba bastante dinero. Sobre todo en... When they get older, cuando se hacen viejos los perros... Se ponen enfermos y vale mucho dinero el veterinario. El vet. ¿Sabes? Pero es lo que hay. Al final, si lo quieres... Porque es que esa es la cosa. Porque if I get a dog... If I adopt a dog... It's not like... Okay, I'm gonna try it. And if I don't want it, I'm gonna... No. Give it away. For me, it's like... For me, it's... Commitment. Commitment. It's like a kid. It is, yeah. Compromiso. 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 Es como un niño. Es como tener un niño. Lo que pasa es que no te va a durar toda la vida. Te va a durar 12 años. O lo que te dure el perro. Pero más de una década. ¿Década? Más de una década, sí. Década. ¿Sabes el oldest... I looked this up yesterday, actually. ¿Sabes el oldest dog? El perro más viejo de la... Que se... Veinticinco. Thirty. Bobby. Lives in Portugal. Expandancy of 12... Mira, tiene un life expectancy de 12 to 14 years. Pero ha vivido up to 30. Y vive en Portugal. En un pueblo. En a village in Portugal. Es un perro así como de campo. ¿Sabes? Like a country dog. Playing around, you know. All day. It's not easy. I'm a ladrón. Easy cake. Easy cake. Fue de los padres de mi convivio de piso. Sí. Pero vivió al lado. Del lado. You know. En el otro lado de la huerta. Sí. Al lado de mi casa. Y vino a visitarnos mucho. Y tenía 13 años ya o algo. Pero estaba siempre con... Corriendo por la huerta. O había lagos y nadaba y tal. Yo creo que eso es lo mejor, ¿eh? ¿Verdad? Porque estás corriendo por tu naturaleza y tal y cual. ¿Cachorro? Un cachorro. Un cachorro. Un papi. Un papi.